Y me da mucho gusto, porque eso se trata, de entender que este proyecto es un proyecto de todos ustedes. Los ciudadanos estamos haciendo este proyecto y es un nuevo ejemplo de impulsar obras, de impulsar acciones en las colonias y ustedes y nosotros lo podemos hacer. De eso se trata. Lo que más me encanta de estos años de trabajo, y se los digo con un gran orgullo, es que de 14 personas que empezamos trabajando, hoy aquí está la respuesta. Gracias por trabajar con nosotros, gracias por entender que el Zócalo es una realidad para cambiar la visión de Tijuana, para heredarles algo a nuestros hijos mejor y que después no digan que no hicimos nada, porque las cosas se tienen que hacer con ejemplo.